He trabajado toda mi vida de carnicero. Al día de hoy me encuentro sin trabajo, tengo un cáncer terminal al cual no puedo enfrentar una pensión mensual a mis hijos. No lo puedo pagar. Me hice loco de... ...me еm. ¡Lo puedo pagar! ¡E시면 lo Pedro! Justo dura! Silencio… Como las listening… No, se haría más. No, se haría más loco de no, la armed segmentación. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.